En 1946, paralelamente a la creación del Museo de la Cultura, se hizo posible en San Marcos la fundación de varios institutos. Arqueología con Julio Cetello, Literatura con José Gálvez, Geografía con Javier Pulgar Vidal y Etnología con Luis Eduardo Balcán. Está en San Marcos y en San Marcos funda el Instituto de Etnología, o sea, donde se van a formar los futuros estudiosos de la realidad nacional. Absolutamente, él fue el fundador de la antropología en la Universidad de San Marcos. Él creó el Instituto de Antropología allá por los años de 1945. Solamente le ganaba la Universidad del Cusco. La Universidad del Cusco había creado la especialidad un año antes. Verdaderamente es con Balcárcel que la antropología entra ya como una disciplina muy sólida en el Perú. Otro de los alumnos destacados que tuvo Balcárcel en la Universidad de San Marcos fue nada menos que José María Arguedas. Uno de los sitios que ambos frecuentaban era la Peña Pancho Fierro, que quedaba aquí en esta plazoleta que está al frente de la Iglesia San Agustín en el centro de Lima. Era el sitio donde se daban cita, los intelectuales de la época asistían, además de Arguedas y Balcárcel venían, por ejemplo, Alicia Bustamante, José Sabugal. Dicen que alguna vez Pablo Neruda se cayó por aquí. Cuentan que Arguedas tocaba muy bien la guitarra y cantaba canciones en quechua. Con los años llegaron a tener una muy estrecha amistad, incluso viajaron a Argentina. Una anécdota de ese viaje a Argentina. Apenas llegaron y se les comunicó que iban a compartir el mismo cuarto, Arguedas le dijo a Balcárcel. Le advierto que soy un vecino muy poco deseado y Balcárcel no entendió a qué se refería. Bueno, lo entendió durante la noche. A veces se despertaba a las 3 de la noche y lo encontraba Arguedas dando vueltas por el cuarto o mirando por la ventana o simplemente echado en la cama mirando al techo. Cuando le preguntaba a José María, ¿usted no duerme? Arguedas le respondía, he probado de todo, me han dado de todo, pero nada me hace efecto. Parece que esas noches de insomnio las aprovechaba Arguedas para crear sus fantásticas novelas. El 21 de mayo de 1950, un violento terremoto asoló al Cusco. El gobierno de entonces nombró una comisión que sobre el terreno recomendara los pasos a darse. Balcárcel fue elegido presidente de esa comisión. Fueron más de dos años en que el Cusco pasó a ocupar el centro de su atención. En 1951, la Universidad de San Marcos cumplió 400 años. Bueno, con motivo de estas celebraciones se organizaron una serie de actividades. Una de esas actividades fue el primer Congreso Internacional de Peruanistas, entre los que participaron Gustavo Ponsmuso, Raúl Porra Barmechea y el mismo Balcárcel. Bueno, para financiar esas actividades, la universidad vendió un terreno que tenía en la avenida Arenales, donde ahora es el Hospital Rebagliati. La ciudad universitaria de la avenida Venezuela se construiría algunos años después. Alejar el Ministerio de Educación en 1947, emprendió una serie de viajes al extranjero, asistiendo a numerosos congresos y reuniones internacionales por diversas partes del mundo. Estuvo en México, Estados Unidos, Francia, Puerto Rico, Cuba, Brasil, Portugal, España, Italia, etc. Su alejamiento de San Marcos en 1961 no significó un descenso en el ritmo de sus actividades. Reuniones, conferencias, congresos y su labor en el Museo de la Cultura continuaron ocupando la mayor parte de su tiempo. Permaneció al frente del museo hasta septiembre de 1964. En 1964 se publicó Etno-Historia del Perú Antiguo. El origen de este libro fueron las notas de clase del curso de Historia del Perú Incas que dictaba Balcárcel de San Marcos y la necesidad de que los universitarios contaran con un texto que les ofreciera un panorama global de la historia del Perú Antiguo. Incluso había sacado ya su manual universitario que todos tuvimos que estudiarlo porque eso era así de lectura obligada que era la etna historia del Perú Antiguo. Luego viene para Balcárcel una etapa de preocupaciones religiosas donde escribe el libro Machu Picchu, que es una interpretación acerca de la ciudadela. Y entonces hace la interpretación de Machu Picchu como lo haría Eliade hablando acerca del eje del mundo. Es decir, Machu Picchu como una gran montaña, una gran montaña mágica que actúa de punto de encuentro del cielo, la tierra y el mundo subterráneo. Ese sería un poco el sentido que tenía esta ciudadela que ya dejaría de tener carácter profano, sino que era una ciudad eminentemente sagrada, una ciudad que estaba consagrada fundamentalmente a mantener los cultos religiosos de la sociedad teincaica. En febrero de 1964, un grupo de intelectuales y de políticos peruanos se encontraban en la disyuntiva de o entrar en política o dedicarse a la investigación. Al final se decidieron ir a Guampaní, era un grupo de ocho personas aproximadamente lideradas por Balcárcel, y tomaron la decisión de dedicarse a la investigación y de crear el Instituto de Estudios Peruanos, que es esta casona que está detrás de mí, aquí en Jesús María, frente al campo de mar. Donde él metía la mano, algo bueno salía. Se creaba, se concretaba, pero tenía ese gran nombre. El IEP nace, creo yo, de la comprensión de que todas estas ideas de entendimiento de la realidad nacional, de problematizar el Perú, no iban a avanzar necesariamente a través del Estado. La universidad se había metido en el nudo político que conocemos, y en el Estado los espacios se cerraban, la inestabilidad política era un contratiempo mayor, entonces, a raíz de esto, se forma el IEP. Fue toda una legión de intelectuales quienes junto a Luis Eduardo Balcárcel fundaron el Instituto de Estudios Peruanos. Entre ellos estaban Augusto y Sebastián Salazar Bondi, José Matos Mar, José María Arguedas, y María Rostorosky, que nos contaron que hasta hace unos dos o tres años seguía viniendo acá religiosamente a trabajar, aún a sus noventa y tantos años. En este sitio se han publicado muchos de los libros más importantes referidos a las ciencias sociales en el Perú. Por ejemplo, hablando de Luis Eduardo Balcárcel, Sus Memorias, editado por José Matos Mar, José de Ushua y José Luis Renique. Clases, Estado y Nación, el Perú de Julio Kotler, y por último, uno de los best-sellers sobre ciencias sociales en el Perú. Historia del Tahuantinsuyo de la doctora María Rostorosky. Si bien era una persona metódica, nunca descuidó la importancia de la vida familiar y el cultivo de los afectos. Nos llevaba, por los domingos, nos llevaba a cortarnos el pelo, al Club de la Unión, y a mi hermano y a mí, tengo ese recuerdo que íbamos con él, y nos llevaba de la mano, y íbamos a, paseábamos por la plaza de armas, y siempre, pues, era un libro abierto, o sea, que cualquier pregunta que le hacíamos siempre tenía, pues, una respuesta y muy interesante, ¿no? Como él era muy estudioso, entonces, cada cosa interesante, él veía sus orígenes y para qué servía lo que se estaba tratando y también el resultado de lo que habían hecho. Entonces, no era cuestión de pasar así nomás, sino todo era con un fin especial, y más que nada era la educación. En 1963, recibe la Medalla de Oro de la Cultura. Más adelante se suceden los premios y condecoraciones nacionales y extranjeros. Fue el primero en recibir las palmas magisteriales en el grado de amauta. En 1981, a sus 90 años, le dan las palmas magisteriales en el grado de amauta. Fue el primer amauta del Perú. Fue el primer amauta del Perú. Lo recibió el expresidente Bustamante Rivero y del arquitecto Fernando Belagón de Terri. Nada menos. Así es, nada menos. Y bueno, ha recibido muchísimas condecoraciones, de la Medalla de Israel, es miembro de la Legión de Honor de Francia. Ha recibido, por ejemplo, el premio Rafael Oleador Ovalle, que es el premio al mejor historiador de Latinoamérica. Había que Balcácer era un hombre bueno. Basadre y Balcácer tenían una virtud. Eran hombres muy buenos, muy generosos con los que querían aprender, muy abiertos, muy democráticos, muy sencillos. A Balcácer lo visitaban N personas. Yo iba a visitarlo los sábados, a los domingos, y a Basadre los sábados. Para mí era una fiesta el fin de semana, porque de las 10 a 1 iba a donde Basadre, conversaba con él, tomábamos un poco de vino, un poco de café, y en la tarde del domingo a las 3 iba yo a donde Balcácer hasta las 8 de la noche. En el retiro siguió muy activo y recibiendo la visita de amigos, alumnos y discípulos. Todo el tiempo teníamos visitas de personas de todo orden, tanto grandes intelectuales como estudiantes, maestros. Quien quisiera venir siempre estaba bienvenido a la casa. Ahí yo conocía a José María Arriedas, a Barralesche, a Pelaúnde, Vargayosa. Toda esa gente pasó por la casa. Cuando ya fui profesional y lo visitaba, bueno, lo recuerdo en su casa, ya anciano, pero lleno de vida y con una gran memoria, recordando muchos pasajes acerca de la historia de los índices. Un hombre de gran calidad, un hombre que representó a Cusco y a Moquegua, y para mí fue la síntesis de costa y sierra lo que debemos ser. Yo creo que Valcárcel pertenece a una generación que desarrolló una plataforma para concebir la transición del Perú de la semicolonia a un concepto de nación moderna. Un hombre que dio su vida por el Perú. Falleció el 26 de diciembre de 1987, rodeado de su familia y de sus libros. Se le veía tranquilo, pero preocupado por el país. Eran los años de sendero. Sus días finales fueron reposados, pero a la vez inquietos por el destino del Perú. Yo estuve al pie de él con mi mamá. No lo dejábamos ni un momento. Nos turnábamos. Cuando tenía que salir, ella yo iba. Yo me quedaba ahí con él. Era muy ameno, porque así mal como estaba, siempre tenía alguna cosa que contar. Improvisaba algún chiste. Al final de sus memorias concluye con lo siguiente. Me siento un hombre de tres siglos. Nacido en el XIX. He vivido casi todo el siglo XX y me preocupa lo que el XXI traerá al Perú. Entonces, para terminar, los principales aportes de Valcárcel fueron, en primer lugar, su indigenismo radical que mantuvo a lo largo de su vida. Y en segundo lugar, fue un gran formador de discípulos, fue un gran maestro. Muchos de sus discípulos después siguieron estudiando e interpretando la cultura antigua del Perú. Como dijo uno de sus discípulos, lo que hizo Valcárcel fue poner el pasado al servicio del presente. Eso fue todo en este programa. Nos vemos en el próximo Sucedió en el Perú. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!